Música 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 Amigo Música 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 Y la simetría tóxica de un epílogo mecológico Este es mi último cambio En la plena Angolón que cabe para mis menores Música Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos En lírica éxtasis es praxis Es el melódico y fantástico Antropo Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Almonía neurótica en el microcosmo de Metrópolis Cultura narcisista en la monarquía dogmática Sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera Melodía símbolo, melodrama y tragedia Orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría Político-dislésico en parodia o niegras El área fantasma, dilema megalómano De un metabolismo retórico Sin tesis ni antitesis Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Tanto ladrón que jade a mis negras Hipocresía paranoica sin diálogo esotérico Teatro idólico sin diálogo Sin diálogo clásico Y epicentro de epidemia en Atenas Una utopía Energía y pérbole Alpino democrático Laberinto crítico sin entusiasmo Sin ruido Música epidérmica en un pentagrama masoquista Y la simetría tóxica de un epílogo necronóxico Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo Sin racismos ni extremismos Sin tabúes étnicos En lirica éxtasis ospraxis Es el melódico y fantástico Antropo Este es mi último canto en Atenas Tanto ladrón que jade a mis negras 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 Sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera Melodía símbolo, melodrama y tragedia Orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría Político-dislésico en parodia o mídica Tenería fantasma, dilema megalómano Y un metabolismo retórico sin tesis ni antítesis Este es mi último plazo de la pena 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 ¡Suscríbete al canal! Y la simetría tóxica de un epílogo necológico Este es mi último plazo de la pena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!